La prefecta electa de la provincia de Guayas, Marcela Guiñaga, abogada Marcela Guiñaga. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar nuestra invitación. A usted, muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo se siente luego de que ganó la prefectura? Bueno, primero debes decirle que me siento agradecida, sobre todo con mucha humildad. Reconocer que Guayas quería un cambio, la ciudad de Guayaquil quería un cambio. Del eje hegemónico que veníamos teniendo en el caso de Guayaquil por más de 30 años. Y eso se fue reflejado, se vio reflejado en los resultados. Nosotros asumimos esta ganancia electoral con mucha responsabilidad, con mucha cautela. Pero también con el hecho y el compromiso de que no podemos fallar. La gente nos ha dado su voto de confianza. Y hoy, más que nunca, tenemos que responder y cumplir esas ofertas de campañas que hicimos. De ese triunfo, si bien es cierto que el peso del partido influye, la estructura, la organización, jefes de células, etc. De ese triunfo, ¿cuánto depende de Marcela Guiñaga? Bueno, depende mucho. Esta es una elección donde, sin duda alguna, la organización política aporta un voto duro. Pero también, esta es una elección que vota por el candidato o la candidata. Creo que es importante decir que, para llegar a hacer una estrategia de campaña, uno estudia. Hace varios análisis, hace escucha digitales. Comienza a reunirse con varios sectores, comienza a escuchar a la gente qué quiere, para qué, por qué, cuáles son sus sentimientos. Y cuando nosotros sacamos la campaña, estábamos mejor. No era solo un eslogan, era el sentir de los ciudadanos. Que comparaban que su cédula, ya hoy tenían que sacarla con tramitador. Y antes la podían sacar en cinco minutos. Que el pasaporte, que la licencia, que el centro de salud, antes tenía medicamentos y las vacunas de los niños, y hoy no. Que la escuela del milenio, antes funcionaba, el laboratorio, y hoy no tienen cómo reparar las máquinas, porque el Estado no da los recursos. Es decir, la gente comparó, comparó la gestión de la inversión social que se hizo en el gobierno del presidente Correa, versus a lo que tiene hoy el Ecuador. Así que parte de eso, sí, fue la estructura, el eslogan, estábamos mejor. Y por otro lado, las propuestas de campaña de los candidatos. Entonces, en mi caso muy particular, nosotros veíamos reflejados en los estudios el cambio, y quien se apoderaba del cambio es quien iba a ganar las elecciones. El cambio del modelo existente a algo diferente, a una administración diferente. Y ahí es que nosotros hicimos la propuesta de campaña, y bueno, hoy hemos sido favorecidos con los resultados electorales. Existe un hecho incuestionable. La prefecta electa tiene que tomar un camino de qué es lo que va a hacer en la provincia del Guayas. Dentro de ese que va a hacer de la provincia del Guayas, ¿cuáles son sus tres o cuatro puntos principales y primarios? Bueno, son los que hemos planteado en el programa de campaña y que he venido difundiéndolos. Retomar, uno, la agenda social. Dos, convocar y conformar el Consejo de Seguridad de la provincia con los diferentes alcaldes y juntas parroquiales. Tres, la reactivación de la economía. La gente nos pide empleo en todos los lugares. Hay que hacer estas propuestas que hemos hecho con nuestros agricultores en el ámbito agropecuario, en términos generales, con el sector pesquero, etc. Pero lo que quiere la gente hoy es trabajar. Y por otro lado, sin duda alguna, lo que quiere la gente también es que tengan una autoridad que los defienda, que levante la voz. Así que yo exigiré los derechos que le corresponden en recursos recibir a los bueyesenses a través de la prefectura, pero también de las alcaldías, también de las juntas parroquiales. Es decir, mi afán es convertirme en la voz de la provincia demandando el cumplimiento de las competencias que le corresponde al gobierno central. Y para eso quiero decirle que he recibido en estas últimas horas las llamadas de candidatos a las alcaldías que no eran de nuestra tienda política, que han ganado, y que hoy dicen, mire, estamos dispuestos a trabajar juntos. Y me parece bien, hoy demanda mucha madurez la provincia porque el dolor que sufren las familias es muy grande. Así que necesitamos madurez política, le damos sencillez y mucha responsabilidad. Dentro de esa madurez política a la que usted hace alusión, el encuentro con el gobierno, que tiene que darle a su vez, tiene que ser el proveedor de fondos, tiene que ser el proveedor de una serie de cosas, entre otros, policía, estabilidad, caminos, etc. ¿Cómo plantea usted su relación? Mire, mi relación con el gobierno, lo he hecho público, recibí la llamada del señor Lazo, diciendo que en el pasado no había tenido coordinación alguna con la prefectura de la señora González. Yo he dicho que demandaré los recursos que le corresponden a la provincia, ese es mi afán de servicio. Y por otro lado, sin duda alguna, que me guste a mí o no me guste, es el presidente de la república y tenemos que coordinar no solamente con las políticas de seguridad, sino con las políticas agrícolas, con las políticas ambientales, entre otras, que demanda la provincia. Obras tan importantes como el Quinto Puente, donde el gobierno central ha dicho que no va a entregar las competencias. Bueno, pero haga los estudios, actualice los estudios, comencemos a tocar las puertas. ¿Para cuándo va a ser? Infórmenos a las autoridades. Hay otras obras que demandan también el apoyo en ámbitos de garantías del Tesoro Nacional, como llevar adelante este nuevo proyecto, Pedro Carbo, o se denomina así, Carbo Daule, que es de viar parte del río Daule también para poder regar más de 100 mil hectáreas entre Pedro Carbo, la zona de Pedro Carbo, Isidro Ayora, y Paján, que también tiene que ver con Manaví, y poder comenzar a producir y generar empleo. Así que ahí necesitamos también generar una obra de muchísimos recursos, donde el gobierno nacional tiene que hacer su parte. Entonces, nosotros ahí plantearemos hacer una posibilidad de mancomunidad con la prefectura de Manaví para poder, ¿qué cosa? Actualizar los estudios. Es decir, bueno, no hay excusas, aquí están. Necesitamos llevar adelante la ejecución en acciones tangibles y palpables por parte de los ciudadanos. Un tema fundamental, ya parchándonos a la otra parte, usted va a ser prefecta de la provincia, pero a su vez también es presidente nacional de Revolución Ciudadana. Dentro de ese aspecto, se han dado voces de elogio para la estructuración y la formación de cuadros que han permitido precisamente llegar a donde están en este momento, o lo que ustedes llaman recuperar las posiciones. Yo pienso que no las han recuperado, nunca las han perdido, por un lado. Y por otro lado, ¿qué plantean ustedes hacia adelante como organización política? ¿Seguir formando más cuadros políticos? ¿Seguir difundiendo la ideología? ¿Van en proyección a presentarse a una presidencia de la República para el año 2025? Bueno, sí, sin duda alguna, la Revolución Ciudadana ha tenido unos resultados electorales nunca antes vistos. Eso debo mencionarle, porque aun cuando nosotros fuimos gobierno 10 años, nunca pudimos captar ni Guayaquil ni Guayas. Recuerde que Guaya fuimos en alianza con el entonces señor Jairala, y cuando fuimos con candidatura propia, perdimos. Así que sí, hay unos indicadores extraordinarios, ahora mismo, de resultados electorales. Haber alcanzado las principales ciudades del país no es menor. Hemos tenido una victoria en Guayaquil, en Quito, en Machala, en Babaoyo. Es decir, en Santo Domingo no es menor los resultados que tenemos. Tenemos más de nueve prefecturas. Tenemos más de 60 alcaldías y, sin duda alguna, serán más de 200 concejalías. Y todavía no tengo el número de juntas parroquiales. Esto es un logro, digo, en el tema de la organización. Agradecer a nuestra organización, a nuestra militancia, a nuestra dirigencia, pero sobre todo a los ciudadanos que volvieron a darnos este voto de confianza a la Revolución Ciudadana y esperan mucho de nosotros. Ahora bien, esto nos abre camino al 2025, por supuesto que sí. Nos deja ya estructurados para elegir a los mejores cuadros. La Revolución Ciudadana tiene muy buenos cuadros, debo decir, de grandes dirigentes, hombres y mujeres. Y recordemos que el próximo binomio presidencial también tiene la obligación de tener paridad. Así que estamos ahí. Yo no me quiero adelantar a ningún escenario. Creo que ahora mismo tenemos que enfocarnos en la confianza que nos han dado los ciudadanos a nivel territorial, en lo local. Así que hay que trabajar con esa mirada, sin tener tiempo que perder. Estamos pensando sí en constituir y la gente tenga clara que las autoridades tienen un modelo de gestión que seguir. El modelo de gestión a seguir es el que implementó Rafael Correa. Es decir, seguridad, empleo, educación, donde la plata del Estado no se la tiene en la reserva para que te aplaudan los organismos internacionales. La pones a beneficio de la gente. Cuando un padre y una madre pueden darle comer tres veces al día a sus hijos, cuando puedes salvarlo de una enfermedad, cuando puedes ir a trabajar a través de una vía segura en todos los ámbitos, no seguridad vial, sino seguridad ciudadana, por supuesto, es la gente siente que eso es un bienestar. Acabas de decir algo que me quedó sonando. El próximo binomio implica paridad, hombre-mujer. O mujer-hombre. O mujer-hombre. Marcela Guiñaga dejaría la prefectura para ser candidata en el binomio. Me parece muy anticipado decirlo. Yo estoy enfocada hoy en Guayas. Esa es mi prioridad. En este momento me comprometí con los guayasenses a sacar adelante esta provincia. Tengo muchos sueños por cumplir. Digo en lo personal, no solamente de servirle a la gente, sino que Guayas se convierta en la provincia de los sueños cumplidos. Que lleguen los caminos vecinales a donde nunca han llegado. Que podamos reactivar la economía con nuestro sector arrocero, maicero, cacautero, entre otros. Que podamos comenzar a llevar adelante los ejes reactivos, pero también preventivos en el ámbito de las violencias. Tengo mucho entusiasmo en llevar adelante mi programa Cuidando Vidas, que lo traje, es el modelo que implementó Bogotá para bajar la violencia en los barrios tomados por el microtráfico. Así que tengo mucho por hacer. Yo siempre digo, hago política porque este modelo de hoy no es ni la ciudad, ni la provincia, ni el país que quiero dejarle a los míos, ni a los suyos, ni a ninguna persona. Por lo tanto, por eso hago política. Las políticas son de arenas movedizas, complejas, difíciles. Uno puede encontrar muchas cosas a veces en la miseria humana, pero basta la sonrisa de un niño recuperado, basta la sonrisa de un niño que va a ser futbolista o va a ser el deporte que él quiera, o esa niña que yo digo el deber cumplido. Y para eso estoy aquí, así que no voy a adelantarme a criterios que ahora mismo ni siquiera me los he planteado. Estoy enfocada en Guayas y mis compañeros tendrán todo mi apoyo como prefecta. Mis compañeros y los alcaldes, aun cuando no sean de mi tienda política, y agradezco que hay algunos alcaldes de otras tendencias que ya me han llamado para colaborar y trabajar en equipo. Qué bueno, qué bueno que entendamos que hoy las disputas entre los políticos no le interesan a los ciudadanos. ¿Mensaje final, Marcela? Mensaje final, primero agradecida, agradecerles, gracias. Gracias, Guayas, gracias, ciudadanos. No hay tiempo que perder, no podemos fallar. Lo que pasa en el Ecuador nos duele, nos duele a todos. Así que mi compromiso es trabajar hoy por ustedes en esta elección histórica que ha tenido la provincia y el Ecuador. Marcela Guiñaga. Muchísimas gracias. Prefecta Provincial del Guayas.